TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. La Municipalidad de San Vicente, mediante su oficina de adulto mayor, celebró este martes 3 de septiembre el evento Pasamos Agosto. La actividad realizada en el gimnasio municipal con la participación de adultos mayores de diversos clubes de la comuna, los cuales disfrutaron de una hermosa tarde recreativa. El día de hoy quisimos celebrar como años anteriores esta gran actividad para nuestros adultos mayores de la comuna, donde se hace el famoso Pasando Agosto, que es un año nuevo para nuestros adultos mayores. En esta oportunidad contamos con 62 clubes de adultos mayores de la comuna. Ya alrededor de 800 personas que son socios de los clubes de adultos mayores, como también se invitaron a los programas que existen, el programa Vínculo. Bueno, esta actividad se hizo la última vez en el 2021. Entonces, esta es la primera actividad, año 2024, donde comenzamos a brindar nuestras actividades para nuestros adultos mayores desde la oficina. Bueno, el funcionamiento de la oficina continúa desde enero a diciembre, donde continuamos trabajando con ellos en proyectos, en ayudas sociales, ayudas a entrega de beneficios, las postulaciones al subsidio de la electricidad, la postulación de los paneles solares, donde se realizan talleres psicosociales con ellos y gestión, adaptación, ayuda en todo sentido. Nosotros damos alimentación para todos los adultos de la misma manera. Ante todo, agradecer a la ilustre Municipalidad de San Vicente, a nuestro alcalde, considerando que esta es una de las iniciativas de su gobierno. También brindar un gran abrazo a mi compañero. Yo trabajo con don Camilo Silva y Tania Vargas. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente.